Es que la borreguita come sacatito, debe de darle sacatito, mira dale esa hojita que tú tienes, dale la hojita Mira busca la hojita que trae Santi, dásela, tiene que comer Pues aquí tenemos al Santi, al cabeza de Coquena y a la Amy, están encantados dándole de comer al borreguito No quiere papá Si quiere mija, a lo mejor anda muy llena, es que a lo mejor extraña a su mamá Mira, ya ves si se la está comiendo, mira La borreguita es la borreguita Están encantados ellos cuando son la borreguita Miren nada más, que tiernos ellos ¿Les gusta la borreguita? ¿Te gustó la borreguita hijo? ¿Está bonita? Está bonita ¿Te gustó la borrega mija? Mamá, comió Si come mija, búscale otro pero que sea sacatito porque eso no le gusta Quiero hierba, eh, 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 las vacas ¿Como las vacas mijo? Vayan a traer hierba Mande Mande Mira mamá, mira mami, mami, mira mamá No come, no come, mira, no come Si come mija Si come mija, pero es que de esa hierba no come, come sacate mija Mira, como la que trae Santi Mira, como la que trae Santi, mira, mira Dásela hijo, dásela Dale Santi Dale Dile, come bebé Come bebé, come bebé Mira, pobrecita está recién nacida, mijo, mira Todavía tiene, todavía trae sangre donde acaba de nacer la, 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 la bebé Mira, es una, es una bebecita, mira Mira, y allá están, allá están las más grandes Mira ¿Les gustó la borreguita? No te vayas a morder, hijo, no le metas la mano Pues vean, ahí tienen al Cabeza de Coquena y a la Madre del Viento encantados con la borrega ¿Les gustó, mija? Yo le traigo más hierba Todos los niños, miren, ahí tienen, ahí tienen sus carretos ahí Se les afigura a los niños que, que la borrega se va a poner a jugar a los carretos con ellos Pero vean, están encantados con la borreguita Cuidado, hija, porque ahí hay espinas Busquen, busquen hierba Que esté verde, no que esté seca Búsquenla Sí, de esas, tráigansela A ver, hija, a ver si se la come esa Es que está chiquita, mija, todavía no come hierba, todavía no tiene dientes No está bebé Está recién nacida, por eso todavía no come hierba ¿Y por qué todavía no tiene dientes? Porque está bebé, mija, los bebés nunca tienen dientes cuando nacen ¿Nomás las grandes? Sí, ahorita la borreguita toma pura, pura leche ¿Cómo ves? A ver, deja que no ve la mamá grande Mira, todavía tiene sangre en su boquita, mira Están recién nacidas, mira Tiene poquito que acaba de nacer, mija Pero por anoche, vean Anoche O hoy en la mañana No te vaya a morder un dedo, cabeza Ah, ya se te fue tu carrito Sácalo, corazón Sácalo, sácalo No, no grites Porque despiertas a la otra bebé Ay, mira, ahí viene la otra, mira Ay, mira, ahí viene la otra bebé Mira, esa es la mamá, mija Ella, ella no tiene sangre No, no Es su hermana ¿Es su hermanita de ella? Sí, mira Mira, la mamá no tiene sangre Mira, corre a su mamá Sí, mija Mira, le está saliendo mucha sangre Mira, le está saliendo sangre Pues no le está saliendo, mija Pero es lo que pasa Está recién nacida Dile, dile adiós a la borreguita Porque ya nos vamos, hijo Dile adiós, borreguita Dile adiós, borreguita Dile adiós, borreguita No, yo que yo se le llevo hierbas Le vas a echar hierbas Sí Ándale pues Échale las hierbas Pues vean, ahí están los traviesos Del Cabeza de Coquena y la Madre del Viento Están fascinados con la borreguita Recién nacida Ya le trajeron su hierbita Pero ella todavía no come Cabeza de Coquena y la Madre del Viento Se despiden Hasta la próxima ¡Oye, vida! ¡Oye, vida!